¡Viva! 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 Con ustedes, desde la ciudad de Corpus Christi, Salinas y los Brinos. ¡Viva! 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 Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así ¡Viva! 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 Cada vez Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiembla Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón diga Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar ¡Viva! 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 ¡Biri, biri, 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 bambam! Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me encanta así, me encanta a ti Cada vez que lo veo pasar Mi corazón quiere enloquecer Cada vez que lo veo pasar Mi corazón quiere cantar así 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 Gracias.